¿Qué mejor lugar que este? Esta belleza de playa para reflexionar sobre la importancia de cuidar del hogar que todos tenemos en común. Y esta mañana, como ven, no estoy sola. Me acompaña una activista ambiental, Marli Boscan. Bienvenida. Quiero que nos cuentes un poco acerca de la increíble labor que haces. Mucho gusto, Marleti. Buenos días. Gracias por la invitación. Y hace cinco años comencé en esta misma playa porque conseguí muchísimas cosas que recoger. Me llamó muchísimo la atención y sentí esa necesidad de compartir un mensaje de que todos debíamos cuidar el planeta, cuidar estas zonas tan importantes para nosotros. Marli, no llegas con las manos vacías, sino con las manos llenas de artículos que a través de los años has recogido durante esas limpiezas que haces en la playa. Y me llama mucho la atención que aquí vemos como que cubiertos desechables, bolígrafos, muñecas. Y este es el mayor daño que enfrentan los océanos, ¿no? Los plásticos están siendo ahorita un punto de contaminación gravísimo para nuestros océanos, lo cual afecta a la vida marina y nos afecta a nosotros directamente. Porque hay muchas especies que están en extinción y están siendo afectadas por la contaminación del plástico. Ellos lo ingieren y a la vez eso es una cadena alimenticia que eventualmente nosotros también estamos consumiendo. De hecho, hay estadísticas súper alarmantes. Estuve leyendo que hay un estudio que indica que cada año se vierten unas 8 millones de toneladas de plástico al océano. Increíble, ¿verdad? Es increíble. Increíble y el daño que nos estamos ocasionando a nosotros mismos y al planeta en donde todos vivimos es grave. ¿Cuál es tu mensaje para aquellas personas que nos ven? Porque bueno, yo siempre digo, si vamos a la playa podemos empezar recogiendo nuestra basura, ¿verdad? Pero ¿cuál es el mensaje más importante que le das a esas familias, a esas personas que nos ven en casa? Bueno, mi invitación siempre es a que reduzcan y rehusen la mayor cantidad de cosas que puedan. Porque muchas veces por conveniencia de nosotros este tipo de cosas, por ejemplo, los desechables sobre todo, es de lo que yo más trato de invitar a la gente a que busquen otras opciones. Porque lo que es conveniente para nosotros no es tan conveniente para el planeta. Si la gente supiera, por ejemplo, que este tipo de utensilios duran unos mil años en el planeta, cada uno de estos duran mil años en el planeta, creo que tuviéramos un poquito más de conciencia. Entonces mi mensaje siempre es ese, tratar de educar un poco a la gente en cuáles son los efectos de esas acciones. Y como padres también tenemos que estar pendientes. Siento que el mensaje más importante sería que como padres a veces estemos pendientes de la parte financiera, de muchas otras cosas, pero no estamos tan pendientes de dar un ejemplo de cómo cuidar el planeta, de amar el planeta y de respetarlo sobre todo. Porque es donde vivimos. Ay Marley, muchísimas gracias por la labor que hace, por tu mensaje, por acompañarnos esta mañana y creo que me quedo con que los pocos cambios hacen grandes diferencias y todos podemos tomar acción, ¿verdad que sí? Sí. Regreso con ustedes ahí en el estudio y ya saben, a querer a nuestro planeta Tierra que este es el hogar que todos tenemos en conjunto. Gracias.